Solo Menossi, abre para Compañucci, va a ir Proti, y atención que al área Fernández y en el área Magnin se mete González Metili, la va a hacer Proti, rebote, gol Fernández, gol de Tigre. 34 minutos del primer tiempo, apareció solo Proti, la hizo él, tapó el arquero Giovinni, atento en el rebote de cabeza Fernández, marca el primero para el matador, ruge Tigre en Mendoza, Tigre 1, gimnasia 0. Clave el movimiento de cintura y perfilando de Proti para pegarle al arco, el rechazo de Giovinni adentro, la cabeza de Fernández y el triunfo de Tigre aquí en Mendoza. La viene a buscar Pablo, este Magnin, la deja para Fernández, Proti en el área, va Fernández, entró, Merito y lo penal. Penal, dice el árbitro, penal para Tigre. A ver, una más, a ver, lo toca o no lo toca, es bueno lo de Proti. Me parece que lo toca, eh, se viene cayendo y me parece que lo toca. 1 a 0, gana Tigre, quiere el segundo, va a ir Pablo, allí va Magnin, gol, gol, gol de Tigre. 5 del segundo tiempo, el goleador intratable, con algo de suspenso, dio la pelota en Giovinni, aumenta la diferencia al matador. Aquí en Mendoza, Tigre 2, gimnasia 0. Fuerte al medio, le rompe el arco, Mañín, cuarto gol. Ahora le pregunto a Jordán, lo gana Tigre, se le complica gimnasia, ahora va seguramente a ir a buscarlo con más gente y la compra a Mercedes del equipo de Martín. Prediger, solo Menossi por el medio, viene para Lucas, gira Menossi, la tira para Becker, va Prieto, primero Magnin y tiene el tercero, enganchó, que buena pelota, roba a Mondino, le pega Fernández, gol, 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 gol de Tigre. Llegó el tercero, 23 minutos del segundo tiempo, lo que era un buen cierre de Mondino sobre Magnin, no tuvo fortuna gimnasia, le quedó a Fernández. De zurda marca el tercero, golea Tigre en Mendoza, Tigre 3. Sobre todo el arcón para que no se meta, para que el equipo sea corto. Menossi, el anticipo sobre Gellaber, iba Menossi, pica Enzo Díaz y tiene el cuarto, va Enzo. Gol, gol. Gol, gol de Tigre a los 36, del complemento el cuarto, Menossi en la conducción, en la definición, Enzo Díaz. Golea Tigre en Mendoza, llegó el cuarto Tigre 4, gimnasia 0. Figura excluyente Menossi, es clave Menossi en este equipo de Martínez, le ha dado un toque de jerarquía, primer pase, un anticipo fenomenal, bien la conducción. Enzo Díaz por abajo del arquero, lapidario triunfo de Tigre en el Eurotagui.